Bien, eh... llevamos media hora y metíos, sin hacer nada, así que vamos a... con quien habíamos dicho de quedar, con la doctora, de la cual no tengo su enlace social, así que bien. Se me puede descartar personas, eso es cierto. El problema es que no me gustaría porque cuestan pasta. Cuanto más calor hace, más... rara, de forma más extraña actúa a la gente. Como ese profesor pervertido de instituto, llevas unos cuantos meses de retraso en las noticias, ahora todo el mundo habla de Madarame. ¿No has oído hablar de Madarame? ¿Por qué no estás hablando de Madarame? ¿Alguien ha estudiado la correlación entre el aumento de la temperatura y los... la gente extraña? Probablemente. Y probablemente haya sido Algor, y probablemente la culpa la tenga el calentamiento global. Así que ¿para qué estás aquí hoy? Para hablar del calentamiento global, pero también para que me investiguen las cosas de investigar. He refinado más la medicina. Podría ser... Podría hacer que entrara, sí. No, veo por qué no. Enlaces sociales. ¿Quieres quedar con Takemi? Ya hemos dicho que sí. En ese caso vamos a la exam... sala de examinación... Así que esta es... la clínica médica de Takemi. La clínica de medicina interna de la doctora Takemi. Estoy contento de que todavía esté abierto. Lo siento, tengo un... creo que es una chiquilla, porque recuerdo el enlace social. Tengo una niña que necesita que examinen. Parece que tengo un paciente con una emergencia. Efectivamente. ¿Entonces por qué habéis venido aquí? ¿No estáis... no está asignado a otro hospital? Botón equivocado. De dos grandes, le doy a dos botones a la vez. He oído rumores sobre este sitio, y me gustaría que la examinaras. ¿Qué crees que le va a dar superpoderes o algo con sus superdrogas? Porque para eso ya he venido yo aquí. Y enlaces sociales. Y porque drogas. Y soy adolescente. Le han diagnosticado una bronquitis, pero la medicina que le dan no está funcionando para nada. Tiene fiebre que no se va y... está perdiendo peso porque no tiene hambre. Una... chica pequeña perdiendo peso definitivamente no es buena cosa. Debería ser un hospital más grande. No puedo hacer un examen completo aquí. Para una bronquitis tienes que hacer un examen completo. Hemos estado yendo a un hospital grande. Un universitar... un uni... un hospital universitario en el este de Shinjuku. Pero todo lo que nos dicen es que es una bronquitis persistente. ¿Por qué intento mezclar la palabra hospital y universitario? ¿Un hospital universitario al este de Shinjuku? El doctor que está ahí hace los exámenes como si fuera... una fábrica. Una... ¿Cómo se dice? Una... una línea de ensamblaje. Como si fuera famoso o algo. No, es que... es como aquí, que te dan que siete minutos para que te atendan o algo así. Que tiene los salarios muy restringidos. Recortes. Recortes. Si es que hay mucha crisis. Y esto no puede ser. Un doctor famoso, ¿eh? Yo solo soy una... Médico de cabecera. General, vamos. Médico de cabecera. Aquí en... la nada. En medio de la nada. O en el... los... barrios profundos. ¿Cómo se diría...? Exactamente. Pero bueno, da igual. Que sí. Aquí en medio de la nada. Como puedes ver, ni siquiera tengo ninguna... ninguna de personal. ¡Espera! He oído que hay una medicina que solo puedes conseguir aquí. Yo no he sido. ¡Por favor! ¡Te pagaré! ¡Por favor! ¡Por lo menos examínala! ¡Eh! ¡Espera! Lo tienen preparado. Estoy seguro de que esa chiquilla es un agente del gobierno y están queriendo investigar si tienen drogas ilegales aquí. ¿Por qué ha tosido en el momento más oportuno? Doctora, mi... pecho realmente me duele. Es todo un montaje, no te lo creas. ¡Estarás bien! ¿Le estoy diciendo a la doctora o a la chiquilla? Si lo estoy diciendo a la chiquilla. La doctora Takemi te ayudará. Estas dos opciones son la misma. Las dos son iguales. ¡Estarás bien! La doctora Takemi te ayudará. No son realmente la misma, pero casi sí. Estarás bien. Vete a pegarle patas a una piedra por allá al parque. Eso es una cosa muy irresponsable que decir. Ya, pero lo hace todo el mundo. ¡Doctora! Ah, está bien. Creo que hubiera sido mejor decirle que la doctora te ayudará. Pero a lo mejor se cabría tan bien como ella. No me pongas un aprieto tú también, ¿sabes? Desgraciado. Tienes la visión borrosa. ¿Qué tal tu garganta? ¿Te duele? No hay signos de... Hinchazón, de que se haya hinchado. De... ¿Cómo se llame? ¿Estás seguro de que me has contado todo sobre sus síntomas y los tratamientos que habéis probado hasta ahora? ¿No puedes entrar a la sala para hacer un examen? Sí, estoy seguro que lo estáis haciendo aquí en el pasillo. Que mira cómo está el sillón. Por amor de Dios, que tiene dos remaches. ¿Hola? ¿Oehara-san? ¡Quietos paraos! Que esto no lo pillé la primera vez que jugué. ¿Oehara? ¿No es la... ¿No es la... ¿No es la enfermera del 4? Pregunta, ¿alguien se acuerda por qué me suena el nombre de Wehara? Es la del 4. ¿No lo pillé la primera vez que jugué? ¿Sea posible? Está el doctor... Impronunciable también. ¿Sweitzer? ¿Swey? ¿Swey? Está el doctor Pulitzer ahí. ¡Ay! Algo que quiero preguntarle sobre un caso... Que del mes pasado. Es la enfermera del 4, por amor de Dios. Ya veo, supongo que los que... Tienen en el inventario tendrán que valer. ¿De qué estás hablando? Yo estaba pensando en la enfermera y se me han olvidado las cosas. Cosas mías. Pero nos encanta enrollarnos con personal médico. Hay... Una estantería en el... En la mesa de recepción. Contiene... Tráeme el contenido del... Del segundo cajón a la sala de examinación. A la sala de examen. ¿Tendrás que ayudarme a administrar la medicina? No veo por qué no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Chica, ¿dónde tienes las venas? Además, tráeme el fichero, el archivador, con una etiqueta roja que hay en la nevera. No. Víker, perdón. Es... Las cosas estas para las medicinas. Joder, la... Se me ha olvidado. Pero sí, una cosa esa para contener líquidos. Lo que hay en la nevera con la etiqueta roja. Una toalla. Hostias. Una... Esta para... Tráeme cosas. Y una cuchara para medir. Una probeta. Eso. Las... Cosas esas. Bueno, ¿qué estás esperando? Muévete. A sacar las manos de los bolsillos. Tal vez no. No las hemos sacado. Muchas gracias. No esperaba que se recuperara tan rápido. Se ha recuperado ya. ¿Qué le has dado? Magia. Es... Era... Una... Variante rara de una... De una enfermedad infecciosa. No puede ser detectada por métodos convencionales. O sea que básicamente te la has jugado. Porque la... Los síntomas se parecen a los de la bronquitis. He suprimido temporalmente los síntomas. Haré ajustes según mejore su condición. Ok. Eso será... Un millón de yenes por hoy. ¿Un millón de yenes? Es... Es un escándalo. Estás... Estás aprovechándote de... Quiero decir... Vale. Ya... Estuve... Ya acepté pagar. ¿Aceptas tarjetas de crédito? Iré a sacar... Dinero ahora mismo. ¿Ah? ¿Realmente vas a pagar? Por cierto, ese... No has dicho, oye, que era una broma. Ya que estás, ya... Pues vale, ¿no? Yo quiero un porcentaje. Por cierto, ese autor famoso que mencionaste antes... ¿Era el jefe de personal o llamada? Sí, ¿le conoces? Lo sabía. En ese caso... Esto será gratis. Gratis. Hombre, cóbrales algo. La voluntad, joder. ¿Cómo consigues tener este sitio abierto? Jeje. Parece feliz. Eres tan amable. ¿Por qué gratis? Mi mente no lo comprende. Parece feliz. Eres tan... Amable. Gratis. No está en mi diccionario esa palabra. Más o menos han dicho más el bueno. Parece feliz. Parece contenta. Esa era una buena respuesta. Dos sin tener su persona es lo mejor resultado posible. Dos notas musicales. ¿No te hace sentir bien? ¿Curar a un paciente suyo sin su permiso? Yo no he hecho nada. Por cierto... Gracias por tu... Salida de tono de antes por... ¿Te refieres a mí? ¿A la chiquilla? Ah, se refiere a mí. Voy a... Hacerte un examen muy especial hoy. Si ya no queda tiempo. No te preocupes. Así que él es tu... Así que él es tu... Él es tu asistente. Tu ayudante. Parece demasiado joven. Parece increíblemente joven. Sí, es mi ayudante y conejillo de indias. Y va a... Hacer un trabajo muy duro hoy, ¿verdad? ¿Estamos hablando de lo mismo? Puede que sí. Parece que mi vínculo con Takemi ha crecido muchísimo. Y duro también. Muerte nivel 4. Ninguna ventaja especial. Pues no sé si me ha merecido la pena. Pero vale. Doctora, ¿puedo volver a la clase ya? No por un tiempo. Tendrás que... Volver a comer y... Recuperar fuerzas primero. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, gracias, doctora. No. No es nada. Tu turno. Me pregunto qué clase de respuesta tendrás esta vez. Tal vez ni siquiera seas capaz de ir a casa hoy. ¿Seguimos hablando de lo mismo? Siento de cooperar con esa... En los exámenes clínicos ha subido mis agallas. Y necesito muchas de ellas para comprar una pistola. Literalmente. Ok. Buen trabajo. Por hoy. Hemos curado, o puede que... Empeorado a una chiquilla. Dándole drogas experimentales. Y tal vez no deberíamos relacionarnos con la tipa esa. Pero da igual. No se te olvide preguntarle por la pistola de Airsoft. Que, tío. ¿Cómo el gato es tan pesado con la pistola de Airsoft? Cuando es imposible a estas alturas del juego tener nivel 4. De agallas. Sojiro, ¿qué pasa? He cogido tu persona, pero no quieres enlace social, ¿eh? No confíes en la gente tan fácilmente. Cuando... Cuando las cosas... Se pongan difíciles... Te apuñalarán por la espalda, ¿me oyes? Gracias, Sojiro. Esa es... Una... Fragmento más de la sabiduría de Sojiro. Vale. Tenemos que ver el DVD. Tenemos que verlo. La única otra opción que puedo dar en lugar de ver el DVD es... Ir a... Ir a trabajar a lo de... La carne esa o como se llame. Al bol de carne. Para activar tu enlace social. Ya está. La planta está bien y tengo compradas los nutrientes. Parece muy saludable. O sea que eso... Mira la tele de abajo. Mirar la tele de abajo y la de arriba creo que va a dar lo mismo. Creo que son lo mismo lo que ponen en la tele. ¿Qué ponen en la tele? Es la época del año en que los jóvenes empiezan a llevar... Que llevan traje... Salen a mansalva. La búsqueda de trabajo ha comenzado. Pero... Debido a la reciente crisis económica... Muchas compañías están limitando el número de trabajadores. Esto debería ser la noticia de todos los días, pero bueno... Las compañías populares están... Hasta arriba de... De nuevos... De currículos. De peticiones de trabajo. Aceptando solamente... A unos intereses muy... O sea, a una cantidad muy baja. Que la que no contata ni Dios. En sus trajes todo el mundo parece igual. Tiene que ser duro buscar trabajo. Y tú que lo digas. Vamos a ver el DVD. Que le den. Vamos para allá. ¡Oh, sí! Alquilaste algo, ¿verdad? Espera, ¿cuánto tiempo has tenido esto? Devuélvelo cuando lo veas, ¿vale? Es mío. Oh, Dios, era Beverly Hills. No me acordaba, santo Dios. Vamos a ver... Dramas realísticos... Adolescentes... De los años Catapun. 90. Puede que 80. No sé qué... La primera frase, pero tenía el volumen muy bajo. Pero si era mentiroso. Decías que me amabas la semana pasada o la noche pasada. Es un show sobre adultos jóvenes que probablemente se hagan pasar por gente de 18 años en un vecindario llamado Bubly Hills. Que no tiene nada que ver con Beverly Hills. Es mentira. Guau, los estudiantes, los adolescentes extranjeros son totalmente distintos. Son una cosa especial, una cosa aparte, ¿verdad? Sí, también porque pueden tener 35 años, a lo mejor. No sigas el ejemplo de este show, ¿vale? No que no. Basaré toda mi vida en ello. Realmente sentí su necesidad desesperada de ser amados por alguien. Bien, puedes que aprendas algo sobre encanto viendo el drama este. Mi foy, es que ha aumentado. ¡Oh! Se ha pasado la fecha. ¿Sabéis qué? Creo que el gato me decía el número de días que se ha pasado la fecha. Pero debe tener un límite, porque no me está diciendo cuántos días me he pasado de la fecha. ¡Démonos prisa y devolvámoslo! Y o lo vemos o lo devolvemos ya. No me ha dicho cuánto... ¿Cuántos días tenemos esto? Está bien, y deja de espatarrarte, gato. Ya es tarde, vámonos a dormir. Pero yo no quiero saber cuántos días tenemos la cosa esta. Pero casi un mes. Ridículo. ¡Uh! ¡Ey! ¡Hemos sido capaces de pillar asiento! ¿Quieres leer algo mientras llegamos? ¡Bam! ¡Buah! ¿Qué leo? Cualquiera realmente, pero siempre es bueno leer estos, los de las personas de la gente por alquilarlos luego. Pero... Hay algunos libros que solo tienen un capítulo que te dan información sobre sitios donde ir, sitios nuevos de la ciudad donde ir. El problema es que también te lo pueden desbloquear de otra forma, así que a lo mejor es perder un día. O sea, básicamente... Eh... Hay libros, libretos de estos que son publicitarios, que te desbloquean zonas para ir, que generalmente es para llevar a los compañeros. El problema es que muchos de esos sitios se desbloquean de forma automática. Así que a lo mejor no merece la pena ni leerlo. Podemos leer el zorro, que me da amabilidad. Jugar al juego, bueno, que es frases de ligoteo, para que me suba encanto. Organizarse el corazón, proficencia y la historia de Buchinko, el perrete. Eh... Entendimiento de este. Amabilidad. No sé exactamente... ¿Qué más da que pierdas un día? Perder un día es mucho. Aunque esto es técnicamente gratis, pero... Es mejor no perderlos. Zorro, zorro. Vamos a leer el zorro, que le den. Gato, vamos a leer tu libro. De tu zorro. El hombre... En la máscara... Se... Eh... Joder, digamos que se... Revelaba por los débiles. Que defendía a los débiles y luchaba... Valientemente contra la injusticia. Mientras leías esto, asegúrate de prestar atención a la grandeza del zorro en detalle. Estás, a lo mejor, siendo un poco partidista tú también. Pero bueno. Porque es tu persona y eso. Oh, no me había dado cuenta cuánto tiempo has estado leyendo. Eh, eh, ¿cómo de lejos has llegado? Parece que todavía tienes algunas páginas y es la misma charla de siempre, ya casi estamos en la estación. Bla, 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 bla. La grandeza del zorro, porque es mi persona, y las demás son todas peores. Así que eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!